Este fin de semana largo, Carabineros intensificó sus controles de tránsito y fiscalizaciones a locales nocturnos. Polar acompañó al personal policial a las poblaciones más conflictivas para ver el desarrollo de su actuar frente a la delincuencia y al consumo de alcohol, ya sea de adultos y menores de edad. Es así que al llegar a la población archipiélago de Chiloé, se controló una camioneta Toyota Hilux doble cabina, donde el conductor en manifiesto estado de ebriedad y sin los documentos del vehículo al día, fue detenido. Dentro de la camioneta se encontraban varios menores de edad, los cuales tras la detención uno de ellos comenzó a insultar a Carabineros, por lo cual también se produjo su detención. El comandante Miguel Jara, subprefecto de los servicios a cargo de estas fiscalizaciones, nos detalla el desarrollo y el trabajo que deben realizar. Nosotros estamos dando un combate frontal contra lo que es la conducción y el alcohol. Es por ello que Carabineros todos los fines de semana están desarrollando esfuerzos adicionales para poder disminuir la tasa de accidentabilidad o agresiones vinculadas al alcohol. Les recuerdo que en Punta Arenas hay más de 500 locales de alcoholes. Más de 500 locales de alcoholes. Vale decir, tenemos muchos más locales de alcoholes que centros de salud, por ejemplo. Al continuar nuestro recorrido nocturno en las intersecciones de las calles Eusebio Lillo con Camilo Enríquez, del barrio 18 de Septiembre, fue atropellado un hombre identificado como José Luis Velázquez Velázquez, de 38 años, quien por declaraciones de testigos un vehículo blanco luego del hecho se dio a la fuga. Al lugar concurrió el SAMU, quienes prestaron los primeros auxilios a Velázquez, para luego trasladarlo a la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes. Carabineros tomó declaraciones para dar con el autor del hecho. En otros incidentes nocturnos pudimos presenciar la violencia de los jóvenes y las distintas agresiones, tales como lo que ocurrió en Avenida España, con calle Paraguaya, donde el autor de la agresión se dio a la fuga y terminó con su vehículo marcalada SAMARA sobre la vereda en calle Balmaceda y detenido por carabineros. En otra espectacular persecución de un joven de 16 años, quien le propinó una golpiza a otro joven en las afueras de una discoteca de calle Nogueira, y al ver la presencia policial huyó por calle Razzuriz en dirección al cerro, y tras casi tres cuadras el joven fue reducido y posteriormente detenido. Pero no solo la labor de los carabineros en estos patrullajes fueron por violencia. La ayuda a un hombre que... La ayuda a un hombre que...